Se que se los prometí chicos Que dejaría de jugar Arche 2 en mi canal Pero no puedo Me acuerdo que la no actualización que han metido Está re buena Bien Red, ahora que vas a hacernos Bueno, recuerden nuestro monito Que tenía este mismo arco Pero No tenía ese bonito Casco Que cuesta 600 Y pues bueno, me protege dos flechas Y es que la no actualización está de lo mejor Pero Red No queremos eso, queremos ir a la acción Queremos ir Arripias ahí Como se recordaron en este juego Es de mucho Pero le han agregado a estas lanzas Que creo que se las dije en el anterior video Pero miren Me he comprado esta pala Esta lanza de pala Y de hecho Ya ven Headshot Creo que se me puso una buena puntería Desde El anterior video Que fue no sé Hace 6 meses Creo hace 11 Ok, estoy dejando Con mucha luz de muces Red, este juego no tiene lógica Este juego no más tiene que andar Así con el dedito No amigos Y hay algunas partes Donde sí te pones Muy, pero muy tenso Más con los que vienen por aquí ¿Dónde está mi cosa? Porque estás ocupado Contra estos Donde está aquí Por ejemplo este Y viene un jugador caminando por acá Hasta donde tú estás Así gente Y como se recuerdan Nunca nos hemos podido con el mago todopoderoso Pero esta vez nos vamos a ocupar con el mago todopoderoso Así que voy a hacer aquí ¿Cuándo? No sé 15 o 20 minutos Y bueno Vamos a ver Ok gente Dios, que he fallado Ok Ya tengo una baja Creo que hicimos un video de las flechas legendarias ¿No? De todas las flechas que van saliendo en este maravilloso juego Pero yo querría volverlo a hacer O si quieren más H2 aquí abajito en la descripción me pueden decir Obviamente Si quieren que les haga caso Algún juego que Quieren hacer que yo juegue Por ejemplo Los Reds Juega League of Legends Los Mobile Lo que tú quieras La última cosa que les Oh Dios Cosa que les pedí que si me pudieran Era que jugara Fortnite Y como ven Ya la puse Como ven Soy muy buena en este juego En serio Ya jugué Fortnite Aunque en súper mala calidad Pero jugué Fortnite Y bueno Este sería el episodio Creo que 6 de Arche No sé En mi canal ya lo tienen todos enumerados Y felicidad Que ya somos 65 Suscriptores Amigos Hola mañana Hoy en la mañana me fijé Y ya somos 65 Suscriptores Yo nada más que llegué A los 50 Pero no Este canal va para más Va para más Ok Recuerden que aquí Tengo Ok Un mago Los magos son peligrosos ¿Por qué? Porque las dan esas cosas de fuego Y Me destruye Se me murió Pero a ver cuánto tengo Tengo que entrar ya Si porque hago esto Ya sé Si saben que todo esto es mentira No Así no se lo pudo en realidad Ok gente Tenemos 260 Y vamos a comprar Nuevas flechas Y vamos a comprar nuevas flechas Me voy a equipar ¿Puedes lanzar? ¿Puedes lanzar? Pero obviamente No hay gente ya no se engañaron Y les voy a mostrar Quiero que en un video ya les mostré la función de cada una Que la de hielo literalmente congela Se lo voy a mostrar con un arquero Aunque lo que ya están suscriptores Desde hace mucho Desde sus inicios del canal Podrán ver que ya hice un video Donde les explique cada categoría de las flotas legendarias Pero les quiero dar como tipo repaso Para que en serio cuando jueguen este juego Si les guste Ahora vamos con la de fuego que obviamente Los va A quemar Y ese fue un mago Ese fue un mago Así es Fue eso Ok Me voy a gastar todas las flotas legendarias Como ven los despedazos casi Y las personas que están muy sensibles Perdón que te den Te van a dar sus oídos Ok Como lo que lo Quiero que yo lo desporto Dios Como que las flechas legendarias Como que las flechas legendarias Alam Pero hay gente Espero que les haya gustado Encanta ¿Qué pasó? A Rusia 2018 Vamos con los que quieren tener todo el... Bueno gente Espero que les haya gustado este video Si les gustó Pus arriba Si primero tiene uno de mis... Ah pero no les enseñé la lanza ¿No? Acá está Mirenla todo Saguinaria Y pum Ok Espero que les haya gustado este video Si les gustó Pus arriba Si primero tiene uno de mis videos Recuerden Ya estamos haciendo 5 suscriptores Y quiero que volvamos Que lleguemos más en el canal Recuerden que cada Pus arriba Es un pavo que regalen forma Y cada comentario Va a ser para un sorteo Y si quieren un corazón En tu comentario Pon Yo quiero H2 Y listo Ya tienen un corazón En tu comentario Bye